La presencia de la prensa y de todas las instituciones que estamos lanzando lo que va a ser en el mes de septiembre, el mes de la diversidad, aquí en Tacuarembó que consiste en generar de forma interinstitucional junto con MINER, junto con el colectivo RUSH, con iMujeres con la dirección de turismo, deporte y juventud de la Intendencia con la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad Sexual de la Dirección de Desarrollo Social de la Intendencia con el MEC, con la Junta Departamental, con el Círculo de Periodistas y también con voluntarios de la Universidad de la República estudiantes que han venido también participando de lo que va a ser una serie de actividades que tienen como objetivo generar espacios de reencuentro y discusión con el objetivo de promover derechos sociales dirigidos a aquellos colectivos que muchas veces están luchando para obtener un trato justo e igualitario dentro de una sociedad que merece avanzar en materia de democracia en cuanto a la igualdad para algunas personas que muchas veces hablábamos hoy con Zuri dentro de nuestra sociedad cuesta mucho que manifiesten, que manifiesten sus diferencias porque hay contenidos culturales que están muy arraigados y que muchas veces terminan siendo discriminados tanto por las políticas públicas como por el resto de la sociedad en ese contexto nosotros hemos trabajado en esta línea interinstitucional convencidos de que las sociedades son todas conformadas por partes en la medida que logremos que todo funcione y con esa idea que nos juntamos para llevar adelante las diferentes actividades que Leonardo ahora les va a estar contando durante todo el mes de septiembre así que muchísimas gracias